Música Soy Arama Likian, soy violonista, músico y me dedico a tocar, a hacer música e ir por el mundo tocando el violín. La idea es levantar, agarra la lentilla. He elegido Toledo por muchas razones, porque lo que representa un poco Toledo, que aquí han pasado muchas culturas, es una ciudad multicultural y yo me siento muy identificado con esto. Me parece. Baja un poco la mano. Ah, mira, eso es, eso es. Muy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.